que tal amigos de pasando guardia como están espero que muy bien tenemos un blog muy especial porque vamos a ir a cubrir el torneo más importante del mundo en lo que es el grappling la lucha en su misión pero antes de que empecemos por el blog quería comentar que me vine muy triste la verdad por todo lo que sucedió con el terremoto en el sur de méxico muchos muertos entre ellos niños hubo mucha gente desaparecida sigue la gente todavía bajo los escombros a pesar de esto quiero mostrar todo mi respeto y admiración a todas esas personas sobre todo los juiceros que han estado en las calles que tomaron el pico la pala y se han ido a mover escombros básicamente a buscar gente las personas que llevan víveres que están dando de comer las personas que ofrecen su casa a su internet etcétera creo que es un momento que pues más que hundir a méxico lo va a unir este bueno habiendo dicho eso pasemos a ver qué va a suceder en adsc es la primera vez que yo voy a este evento siempre lo sigo desde el de barcelona lo estado siguiendo después cuando fue en china el de china la verdad mucha gente no no estuvo contenta uno porque pues no había público en realidad china no es un país que se caracterice por tener mucha afición al grappling los mats se movían después de eso parece que aprendieron y se fueron a brasil y ahora finlandia si me preguntan por qué finlandia tampoco tengo la menor idea este tal vez el chica y guarde su dinero quien sabe sabemos que es un país nórdico donde todo es muy caro donde todo es muy frío pero bueno para allá vamos bueno amigos hablando un poquito de la historia de adsc adsc se creó como una opción alternativa al mundial de jujitsu pero sería sin gui y la de la idea del chic tonón era de que qué pasaría si juntas a los mejores zambistas a los mejores catch wrestlers a los mejores a peleadores de jujitsu los mejores luchadores olímpicos los mejores judokas etcétera los todos sin sin el gui característico de que varios de ellos usan y qué pasa si es con reglas sólo su misión entonces este proyecto empezó por ahí del 98 un poco antes es poco a poco decidieron hacerlo cada dos años y ahora la forma de estar en el adsc es de dos formas uno que te inviten que el chico diga sabes que quiero que vaya él 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 y él porque me gusta cómo luchan me gusta su estilo de pelea etcétera y la otra es ganando uno de los trados los trados son torneos que se hacen alrededor del mundo y simplemente el que gana tiene la oportunidad de pelear en adsc entonces ya no se busca por estilo en su mayoría el 90% de los ganadores de adsc tiene un cinturón negro en jujitsu pero también y últimamente se han visto que han regresado por ejemplo este más catch wrestlers ha visto que se que regresen por ahí rusos que ya están mezclando el sambo con el jujitsu entonces ya es un poco ya no es de estilos no es como cuando se hizo el primer ufc no que antes era un diferente artista marcial y pues ganaba un estilo ahora ya no es de estilos este sigue predominando y dominando los los grapplers que tienen una base de jujitsu pero ahora se está haciendo un grappling más completo este entonces vamos a repasar un poquito los que tenemos para este año y bueno vámonos con los en menos de 66 kilos tenemos regresando a cobriña cobriña llegó a la final con rafa méndez hace dos años y fue una batalla como de 45 minutos hasta que por fin cobriña consiguió el derribe y vence a rafa méndez como sabemos rafa méndez ya se retiró de competencia cobriña no cobriña regresa y pues sigue siendo el favorito para llevarse este el título en los 66 kilos los que ganaron los traos tenemos a paulo millao que viene y lo pudieron haber invitado pero sabemos que los millao no se confían en eso fueron y ganaron también por ahí tenemos a pablo montovani que es cinta negra reciente cinta negra del equipo atos este por ahí de guto campos que también es muy bueno y cosa curiosa él empezó a hacer no y por primera vez como cinta morada este está fuera bruno frazato se lastimó la rodilla hay rumores de que probablemente entra en su lugar nick y ryan que llegó a la final de los traos también entonces puede ser que llegue también ahí otro de los favoritos es gió martínez gió es el es un prodigio de eddie bravo sabemos que llegó a su cinta negra los tres años y su cinta negra es bastante legítima campeón de y vi en las 135 libras estuvo tuvo un superfight hace poco con bruno frazato donde estuvo buenísima la lucha y bueno ya viene con más experiencia la vez pasada le fue muy bien no se llevó el torneo pero viene con más experiencia más fuerte sabemos que estado entrenando sus derribes dado que las reglas de adsc no nada más puede llegar y sentarte de hecho si llegas y jalas guardia este te dan menos un punto entonces el wrestling es muy importante para adsc este también tenemos entre los invitados a tanquino méndez que sabemos que estaba en ufc últimamente peleando pero es un gran grappler de talla mundial entonces sabemos que va a estar por ahí ella ya que también esté siempre está luchando constantemente es uno de los de los invitados en los menos 66 kilos está grande para los menos 66 kilos y también tenemos por ahí al gran veterano el máster barrio yoshida barrio yoshida es como él me está el otro día platicando con un amigo contito me está diciendo él es el megaton del adsc megaton día sabemos que tiene ha participado en 20 mundiales este barrio yoshida ha estado en el 90 por ciento de todos los adsc entonces es el él es el que tiene más experiencia ha estado en podio es 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 un samurai pasando a los 77 kilos el campeón david ramos no va a competir porque tiene por ahí compromisos con ufc se entiende entonces este es un título que está vacante la vez pasada sabemos que ganó con ese ámbar voladora lucas de peri que estuvo pues fue el haile fue probablemente la mejor sumisión del año en el 2015 este tenemos por ahí a los que calificaron a mancher que era cinta negra de marcelo garcía que que fue de los que se fue junto con dillon danis que terminó expulsado de la academia bueno no expulsado descansado ha estado entrenando con los hermanos millao tenemos por ahí a felipe césar que también ha estado entrenando con los hermanos millao él ganó también uno de los tragos y también marcelo mafra este conocido como la pela también muy peligroso de check matt él también pudo haber sido invitado pero también no se esperó y fue y ganó los tragos para poder ir entre los invitados también tenemos entre los que calificaron a bagner rocha este bagner ganó los los tragos en los ángeles le ganó la final ahí a ella agassar tiene un kimura tremendo y bueno entre los invitados tenemos por supuesto a gary tonon que ha estado tremendo últimamente ha ganado todo este un gran 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 que se ve que es mejora competencia tras competencia este también tenemos a lucas leprey que es uno de los favoritos también jt torres que está de regreso jt no no estuvo compitiendo todo este año pasado porque puso su academia pero está de regreso y está entre los favoritos también dj jackson que no lo podemos dejar fuera sabemos que dj jackson es tiene un jt muy difícil es una persona que casi insometible casi inderribable este algunos no les gusta no les gusta mucho su estilo porque siempre está parado luchando pero de esto se trata este tipo de el adsc este y definitivamente es también uno de los favoritos está salso vinicius que podríamos decir que ya es un veterano también muy peligroso muy bueno por ahí tenemos enrico coco se hablaba también de que iba a estar duriño duriño acaba de ganar hace un par de días por no cada su pelea se dice que iba a venir a dsc pero parece que no lo va a hacer tal vez tenga por ahí alguna lesión o algo que no lo está dejando competir bueno a lo mejor fue el bono por ahí se llevó el knockout de la noche vámonos sobre los 88 kilos una creo que es el probablemente el bracket más duro para los que se ganaron su lugar está murilo santana también que entrena con los hermanos millao nueva york caynando arte de atos este muchacho jovencito ahorita ya cinta marrón pero ganó los chavos de cinta morada y tenía poco practicando no gui eso es un prodigio muy bueno tal vez pueda dar la sorpresa tenemos por ella el australiano que está de regreso después de su operación regresó con todo y está de vuelta también puede dar la sorpresa como uno de los caballos negros pero si nos vamos a ver la lista de los invitados está tremenda empezamos con rómulo barral como lo había dicho que se iba a retirar este después regresó la verdad es de que pues es un adicto a la competencia rómulo es uno de los mejores de este bracket y por qué no puede que se lo lleve tenemos por ahí también a otro invitado que es keenan cornelius keenan sabemos que aunque no tenga las solapas keenan tiene las herramientas para poder ganar este 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 adsc ya ha estado muy cerca y puede ser que este sea su año tenemos por ahí a gordon ryan también que es el campeón absoluto de evi gordon sabemos que es un experto él nunca ha dejado de practicar no gui todos los días durante los últimos dos tres años de hecho el gui ya lo dejó abandonado y este y pues es también uno de los favoritos este tenemos por ahí a pablo popovich es un veterano puede ser que también se es si se ponga su juego y puede ser que gane el ya ha ganado a dcc varias veces él venció a marcelo garcía también y bueno puede ser que también se lleve esto viene también por ahí chande ribeiro que que podemos decir chande ya lo ha hecho todo ya ganó a dcc varias veces puede hacerlo también este tenemos por ahí a leandro loo leandro loo sabemos que su fuerte es el kimono pero en ogie se vio muy bien en esta super pelea que tuvo con este con gordon ryan de emergencia en los trials de los ángeles pudo derribar a gordon ryan evitó el juego de pies se vio muy bien entonces puede ser que leandro loo de la sorpresa tenemos por ahí a dillon danis que también sabemos que estaba entrenando durísimo para para adcc este viene un poco más pesadito tuvo un super fuerte por ahí con gary tonon en polaris una lucha de muchos scrambles al final gary se llevó la victoria por decisión unánime y tenemos por ella al ruso fustam chieff este tipo aparte de tener vello en todo el cuerpo deberían de decirle que use rasgar porque no usa rasgar este ruso es buenísimo simplemente es pasa presión bueno para derribar cuando estuvo en el ebi estuvo aventando a la gente como si fueran muñecos de peluche entonces sabemos que ruso tan puede ser uno de los caballos negros para este peso pasando a los 99 kilos tenemos por ahí de los que calificaron a elliot kelly por ahí del norte de california entrena con yemazo con este muy bueno mahammed ali también excelente mahammed es uno de los caballos negros este también otro que ganó su lugar fue digo salomau tenemos por ahí a raúl raúl ardila que proveniente de colombia un gran talento que entrena en american top team y este y bueno él no es un grappler de tiempo completo él es abogado trabaja como abogado y también es un gran grappler este tenemos por ahí a luis panza un ruso por ahí vilaroff también que calificaron y bueno de los que están invitados tenemos a rafael ovato júnior que bueno ha estado representando en el mma y está haciendo un excelente trabajo también tuvo un super fight por ahí con marcos buchecha y este y le fue muy bien la verdad aunque ganó buchecha le fue bastante bien a rafael ovato júnior este tenemos también a yuri simoes que él ganó en 88 kilos la vez pasada pero esta vez viene más pesadito este vienen los 99 kilos también definitivamente uno de los favoritos felipe pena otro favorito para poderse llevar esto viene joao asís este jake shields viene también como invitado que ha estado entrenando por ahí bastante con el danager de ed squad este aunque sabemos que él es cinta negra de cesar gays y también está mike pérez mike pérez es a él es proveniente de puerto rico bastante joven muy fuerte excelente grappler él le ganó a gordon ryan en el 2015 el boleto para el adsc y este y la vez pasada perdió a penitas contra el campeón absoluto claudio calasanz viene como invitado y este y también es uno de los caballos negros para llevarse esto y bueno viene otro veterano como es jeff monson que también ya lleva varios adscs y bueno trae mucha experiencia para para este bracket ahora pasando a más de 99 kilos el campeón defensor es orlando sánchez de gracie barra orlando este es un tremendo grappler viene a defender su título viene por ahí también un ruso también se ganó su lugar tom de blas víctor honorio en brasil y casey hellenberg de california de ahí de los hermanos riveiro que también es muy bueno y este y bueno entre los invitados está vinnie magales está cyborg está buchesha que también está entre los favoritos definitivamente va a ser un muy buen bracket para ver y tenemos por ahí también entre los invitados a things pricks ya red top este bruno bastos y este por ahí otro par que también son muy buenos y bueno vámonos sobre las mujeres ahí nada más hay dos brackets a diferencia del mundial con gui que son comunas con unas 67 categorías aquí solamente tenemos dos pues quieren estar seguros de que estén las mejores y definitivamente en menos de 60 kilos la campeona defensora está mackenzie dern este ella va como la favorita pero no la tiene fácil tiene por ahí entre las que calificaron ricaco yuaza la japonesa que es muy ligerita pero es muy buena este blanca basilio está por ahí de invitada michelle nicolini vía mezquita talita lencar y elvira cartipan una posible final probablemente entre mackenzie dern y vía mezquita puede ser una posibilidad michelle nicolini aunque ha estado un poco fuera de competencia aunque la podemos descartar y arriba de los 60 kilos tenemos por ahí a talita nogeira que es una de las favoritas tara white que fue una de las que calificó este samantha cook también calificó tenemos a la gran campeona gaby garcía que regresa y es probablemente la favorita para llevarse el título aunque ha estado por ahí este a las ligas japonesas de mma peleando y golpeando mujeres sigue siendo la favorita vamos a ver si no perdió algo de práctica por andar allá en japón peleando este entre las favoritas también tenemos a jessica fowler samantha cook amanda santana no 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 ya nos aventamos un vuelo de aproximadamente como 10 horas llegué aquí a noruega en noruega estuve cuatro horas y ya sólo faltan casi dos para llegar a finlandia poco cansado no sé bueno para dormir en los aviones todo chueco pero hablar es parte de